Muy buenas, bienvenidos a mi canal Batracio Games. Hoy estamos en un nuevo vídeo en el que, pues bueno, como podéis observar, estamos en World of Warcraft y hoy vamos a hacer un nuevo vídeo, una nueva cuenta, una nueva serie, vamos a empezarla, de un elfo de la noche pícaro. Sí, porque, bueno, la verdad pensaba que no iba a hacer nada así, en plan, no iba a hacer una serie de wow, pero al final sí y así nos quedamos. Ah, vale, vamos a pensar ya, este será el peinado, el color de pelo lo más oscuro posible, el pello facial con barba y el nombre será, eh, perdona, Batracio Y y T. Y terminamos para empezar, bueno, la partida. Vale, chicos, ya estoy aquí, me he quitado la barba porque no quería barba, al final dije que no. Así que vamos a darle a entrar al mundo, perfectísimamente, vamos a hacer que el vídeo no sea muy rápido, la verdad, porque en caso de que sea rápido, eh, me podría explotar el ordenador. Esto ya ha sido un... Tras años de cautiverio dentro de la pesadilla esmeralda, el archidruida Malfurión Tempestira ha regresado por fin al mundo mortal. Tras reunirse con su amada, tirán de susurrabientos, Malfurión intenta sanar el corrupto árbol del mundo, Teldrasil, y rejuvenecer el espíritu de los elfos de la noche. Pero mientras el gran cataclismo sacude las ramas del colosal árbol, los elfos de la noche deben afrontar la tormenta que se avecina. A medida que se acercan la guerra y la destrucción, el deber de mantenerse firmes y proteger el perdurable legado de tu pueblo recae sobre elfos de la noche como tú. Vale, pues ya estamos aquí, como podéis observar, uy, vale, vamos a hablar con este señor de aquí, le vamos a decir que nos acepte la misión de matar a estos pavos de aquí. Y por cierto, por cierto, tengo que darle aquí, a darle a la P, no a la O, dirpajas, ojo, eh, vale. Y algo así, perfectísimamente, vamos a matar ya a este pavo, bien, vamos a cargarnoslos porque tenemos que matar 6 de estos, así que a darle. Por eso, chicos, si me veis que tengo así un poco prisa, de prisas, es por esto, la verdad, no por nada. Vale, perfecto, este de aquí, por favor, otra vez, y lo mato así a cuchillas, vale, ya soy nivel 2, a ver, que la verdad, se sube bastante rápido del nivel 1 al nivel 20, y un poco más, se sube bastante rápido. ¿Qué le vamos a hacer? Es un juego, tío. Y estoy jugando desde Firestorm, no estoy jugando wow, wow, estoy jugando Firestorm, porque, pues eso, no me da el partner para más, entonces tengo que jugar el Firestorm, ¿no? Que es la versión gratis, digamos. Bueno, digamos, no, es que es la versión gratis. Yo voy a ir matando todo lo que vea, básicamente, porque puedo y porque quiero. Ahí estamos. Vamos a hablar con este tío que ya hemos terminado la misión. Perfecto, equilibrio de la naturaleza, vamos a completarlo, acepto esta misión y un favor, este también. Vale, vamos a meternos el guante, los guantes que nos han dado. Ah, y tengo que hablar con este señor de aquí. Por cierto, otra vez se me está sobrecalentando el ordenador. Bueno, una pena. Completar, aceptar, también acepto esta misión. Bien, vamos a ir a matar a Mosgolf, Mosgobl, este tío aquí, druida, ojo. Vale, rápido, ahí está. Los Grel estos, vamos a matar primero esta gacela, eh, gaceloide, perfecto. Vamos a ir a por estos Gel, Grel, perdón. Vale, mierda del hombre, por cierto. Porque es parte de la misión, lo siento, no es nada personal. Bueno, sí. Y vamos a pillar el cofre que tiene. El cobre, perdón, no el cofre, que digo. Ah, y esto también es parte de misión, así que vamos a abrirlo. Muere perro, vale. Bien. Este de aquí, he dicho este. Muere perro. ¡Muere! Vale. Otro más, perfectísimamente. Vamos a darle a todo. Vamos a coger esto de aquí. Y así hacemos dos misiones en una. Y así es rápido. Perfectísimamente. Vamos a coger esto de aquí. Y vamos a matar a más, más de estos. Vale, este mientras me lo voy a ir cargando. Perfecto, voy a pillar esto de aquí. Vale, por favor, píalo. Bueno, perfecto. Por cierto, si veis como un zumbido. Es el ordenador, perdón, el ordenador. El ventilador, porque tengo el ventilador puesto para que mi ordenador no implosione. Vaya. O bueno, más bien que se sobrecaliente. Vale, voy a hacer una pequeña pausa. Paro un poco y ahora continuamos, ¿vale? Vale, chicos, yo estoy aquí. Continuamos. ¿Dónde lo he dejado? Voy a hacerlo rapidito. Porque, bueno, básicamente tengo que terminar todo esto antes de que, bueno, todo me implosione. El ordenador me implosione. Vamos a intentar. A ver, yo pensaba hacer que esta cuenta llegue a los... A nivel 90, ¿no? Pero, a ver, lo intentaré, ¿vale? Obviamente no grabaré siempre con el caca de ordenador que me llevo, ¿vale? Porque si lo hago, hay riesgo de que muera, vaya. Y hay muy gran riesgo de que mi ordenador no lo pueda volver a usar. Así que, de vez en cuando voy a ir grabando con el ordenador bueno que tengo. Así que, bien. La verdad. Vamos a matar aquí a todo Dios, todo lo que nos encontremos. Y terminar la misión esa que tenemos por ahí adelante. Rápido, corre. Oye, pero cuánta peña hay aquí que ha empezado a ser pícara, ¿no? O sea, no sé. Vamos a continuar completo la misión. Adiós, señor. Y voy a hablar con este señorcito de aquí. Continuar, completar. Acepto tu misión. Perfecto. Y vamos, vamos que tenemos que ir a este lugar de aquí. Sí. Y vamos a matar a este pequeño ciervo. Muere, perro. Perfecto. Bueno, no es un perro, es un ciervo. Bueno, casi lo mismo. Oye, y esa tía es todo... Todo sexy, ¿no? Vale. Vamos a vender todo lo que tenemos. Porque la verdad no sobra. Bueno, esto no, porque esto hay que colocarlo aquí. Eh, pero esto es... No, esto no. Hay que vender esto y esto y esto. Lo demás tengo que colocármelo, claro. Esto luego lo puedo vender. Ahora sí que sí tengo que ir ahí adelante. ¡Uh, señor! ¡Hablo con usted! Vale. Te escucho. Hello, sigilo cifrado, completar, por favor. Y te acepto la misión. ¿Por qué no? Ah, por cierto, chicos. Es muy improbable. Ah, mirad, mirad. Esto de aquí yo lo... Eh... Reutilización. Eh... Que se cancela. Hasta que se cancela. Ah, o sea, me meto en el sigilo. Y yo puedo estar en el sigilo cuando quiera. Hasta... Bueno, hasta cuando quiera. Y la peña... Bueno, los... Los agresivos no me pueden matar. Oye, pues esto está bastante bien, tío. Bien. Bien, 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 bien. Vamos. Bueno, que lo único que hace malo es que te hace lento. Te ralentiza un poco. Y ya está. Vamos a ir... Huele como un poco a quemado, ¿no? Mi ordenador. Y no es broma. Bueno. Eh... Ya os digo, chicos, que cuando pueda vaya a ir a comprar un... Voy a ir a comprar un... Eh... Bueno, una pasta térmica. Porque si no mi ordenador mucho no va a durar. Es más, lo estoy midiendo poco a poco. Y voy a hacer una pausa más, incluso. Vale, chicos. Ya estoy aquí. Vamos a hablar con esta señora. Voy a cerrar esto de aquí porque no lo quiero. Completamos. Acepto tu misión. Y hay que coger este tipo de cosas. Y la verdad, me encanta porque puedo matar a esta peña, ¿sabes? Y me dan como un montón de experiencia por no hacer nada. O sea, es la caña. Vale, vamos a seguir pillando. Y, bueno, básicamente va a faltar solamente apenas dos minutos para que termine el vídeo. Así que... No está mal. No está mal, eh. No. Así que, bien. Venga. Rápido. Vamos a pillar todo esto. Voy a coger esto de aquí también. Voy a matar a este ciervo que... Quiero ver cuánta experiencia. 51. O sea, que por un golpe solamente que te den 51 de experiencia. Esto es una ganga. O sea, pero vamos a ver cuánto nos sube al menos. Vamos a hablar. Si es que esto es una ganga. Vamos a matar a todos los ciervos. Vamos a hacer extinción. Vale, me falta uno de estos que es... Está aquí. Bien. Y ya he completado la misión. Hola, tío. Te completo. Te acepto otra vez. One more time la misión. Y voy a ir rápido porque... Porque sí. Es más. En medio del camino vamos a tener que... Parar el vídeo. Pao. Muerto cerdo. Bueno, jabalí. Otra vez con el cerdo, eh. O sea, tengo problemas muy severos. De que no sé diferenciar la... Entre un cerdo y un jabalí. O sea, son muy parecidos y tal. Y bueno, no sé. Vamos a hablar con este tío. Y vamos a ir ya a dejar el vídeo. Ostras, pero que si es el mismo. Bueno, da igual. Bueno, da igual. Voy a la... Completar. Oh, la acepto. ¿Qué es la llamada de la naturaleza? Oye, tío, ¿por qué coño haces? Ay, de libre. ¿Por qué me pre... Bueno, da igual. Vamos a matar a estas tarántulas. Un segundito. Necesito acercarme. ¿Pero qué coño me está pasando? Bueno, a ver. ¿Veis? Vamos. Vamos. Estas tarántulas no serán... Que tengo que matar las arañas. Sí, tengo que matar a las arañas. Perfecto. Y bueno, me dan cobre. Bueno, voy a dejar ya el vídeo hasta aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Si eso sí, like, comentad. Y nos vemos en la próxima. Adiós.